Este es el canto de mi Este es la medicina Lágrimas mías que saben azar Dame la luz de tus días Que yo por mientras Te entrego mis noches vividas Te entrego este canto a mi voz Mi alegría Compongo el sabor que te dulza la vida Tú cargas las penas, las risas Perdidas, madre mía Tierra mía Ellos usan refres, nosotros usamos amplers Buscamos la calma a cambio de unas frases Difícil caminar tranqui por estas violentas calles Por eso apoyo Playpro Pues we gotta change it Amo la vida y mi manera de verla La calle fue mi escuela, hoy mi música se cuela En cada mente de un oyente diferente No busco un dañazo, lo que escuche la gente Y ande y piente con el que impone con dos En pro de la no violencia levantamos la voz Aquí pedimos paz y con vida en la mesa No me interesa más enriquecer una empresa Si las botas fueran notas en un piano forman odas Si las bombas que detonan en tona dan estas pruebas Si los puños contra diosas fueran pétalos de rosas Se vale soñar, pero la pides otra Te entrego este canto a mi voz Mi alegría compongo el sabor que te endulza la vida Tú cargas las penas, las risas perdidas Madre mía, tierra mía Camino con firmeza desde que no aporto venda De los errores se aprende hermano No se lamenta que se jodan las rentas Mi alma no está en viento Las ideas en mi cabeza, la música es mi empleo Mayor suena en todo el ecosistema Somos mil hechas en contra del sistema Ellos hay un problema, nosotros la medicina Inyección de melodía, ritmo para tus días Aquí no hay intereses, no hay crédito, así un pago Es la virtud al que esclaviza con pretexto de un salario Valoro mi trabajo y el costo de mi supor Lo maté, ven y va, como hippie busco amor De vuelta a los 60 man pisando El arma más poderosa de un humano es la voz Libertad de expresión, abajo la censura Música de corazón, mi canto como armadura Música de fondo Música de fondo Música de fondo Oye, quita vendas, está claro, bro, no somos ciegos Si ellos atacan tras un micro, respondemos Que vivas en paz, sin cadena Olvida tu condena, que esta es la medicina Hay que gozar la vida No le digas que no al tiempo Porque solo hay un momento Tierra y sangre querida Te entrego este canto, mi voz, mi alegría Compongo el sabor que te endulza la vida Hay que gozar la vida